¿Qué tal amigos? Soy Francisco Rosadoro de Autorodando y hoy te traemos la quinta generación de la Honda CR-V. Desde que se lanzara en 1997 la primera generación, hace ya 20 años, ha sido la consentida en el mercado. Pionera en su segmento, vendiendo más de 4 millones de unidades a nivel mundial y representando el 35% de la venta de la marca Honda. Sin duda alguna, es el caballo de batalla de Honda. Esta quinta generación de la Honda CR-V viene completamente rediseñada, con mayor estilo y mayor presencia. Sin duda alguna, para darle mayor característica a lo que es el caballo de batalla de Honda, la más popular y la más vendida. Podemos notar que esta quinta generación tiene faros completamente LED. Disponemos de una parrilla mucho más ancha, ya característica de todos los modelos Honda, completamente cromado. También este modelo que estamos viendo, que es el 1.5 Turbo, podemos notar que tiene ventanillas que se aperturan y se cierran gradualmente, dependiendo de la aerodinámica y las necesidades de enfriamiento del vehículo. También podemos notar que tenemos aquí unas pequeñas entradas para darle más aerodinámica, unos pequeños diseños que hacen que el aire salga completamente y no choque directamente contra el vehículo. De esta forma, dándole una mayor prestancia de aerodinamismo. En cuanto a los acabados, podemos notar también que tenemos de este lado, ya contamos con un rediseño total. Sobresale completamente el área que va desde el pit hasta las puertas, dándole mayor robustez, mayor amplitud al vehículo. También han ampliado la distancia entre ejes para darle mayor espacio a la segunda fila de asientos y también al baúl. Podemos notar que ahora tenemos un rack de techo rediseñado completamente, mucho más bajo y más elegante. Ya contamos con aleta de tiburón y también vemos unos rines 18. También vemos en la parte trasera cómo han rediseñado esta parte de aleta. Yo le digo como una ala que se va extendiendo desde el logo de Honda y va desde lo más ancho hasta lo más delgado, dándole impresión de un avión, de un vehículo que se eleva, que se distancia. También notamos algo ya bien característico, es lograr profundidad en los stops. Notamos diferentes superficies, diferentes distancias. Vemos cómo se ensancha, que sigue siendo ya muy característico en lo que son las subactuales, que tienden a sobresalir. En este vehículo también lo logran. También notamos que el portón de lo que es el baúl hace un estilo de diamante, que se extiende hasta la mitad y luego vuelve a adelgazar. Le da un efecto de diamante. Ya estando en la posición de manejo, en los asientos delanteros, ¿qué podemos decir? Un vehículo muy, muy completo. Espacios de almacenamiento sobran y realmente sobran. Tenemos uno muy profundo aquí, muy amplio, el cual también se puede deslizar para tener acceso desde acá y no solamente desde acá. En fin, podemos quitar esta parte, tenemos aún más espacio. Ahí caben fácilmente dos laptops sin ningún problema. Tenemos una pantalla de infoentretenimiento enorme con sistema Android. Hablo del sistema. El infoentretenimiento se maneja bajo sistema Android. Y es compatible con Android Auto y Apple Card. Luego vemos en el timón, en lo que es el volante, tenemos Palette Sheet, podemos subir y bajar la relación del... También tenemos muy agradables los contactos aquí, los botones. Inclusive tenemos partes que son sensibles, que son completamente sensibles al tacto. Le agradezco mucho que tenemos botón de volumen, tenemos un Head Deplay a color muy, muy bien visto. Disponemos también de Zoom Roof. Tenemos unas butacas muy cómodas, unos asientos muy cómodos. Contamos con freno de parqueadero electrónico, freno de mano. También contamos con lugar para guardar nuestras gafas, nuestros espejos de sol. También podemos bajarlo y tener un acceso muy interesante para nuestros niños. Un espejo en la parte, para poder ver hacia atrás. Contamos con bolsas de aire. Tenemos dos memorias para lo que es el asiento del conductor, el cual es completamente eléctrico. Altura, profundidad. También disponemos de nuestro Timon, también ajustable en altura y en profundidad. Contamos con una amplia pantalla, muy agradable, a color, en colores grises, colores rojizos, verde. Hermosa, hermosa pantalla donde se despliega toda la información que queramos ver del sistema, tanto del sistema de infoentretenimiento como navegación. En fin, es un vehículo completo, completo, completo. Acabados de lujo, plásticos blandos, espacios, sigo diciendo, guanteras enormes. Tenemos toma de corriente 12 voltios, tenemos también USB en esta parte, tenemos conexión, dos conexiones USB, tenemos una conexión también 12 voltios, en fin, conexiones es lo que sobra y se agradece mucho. Ya no contamos con entradas para CD, todo es base a memoria, algo ya bastante moderno. Señores, muy buena caminata. La verdad, me he quedado sin palabras. Observen el asiento delantero en mi posición de manejo. No hablemos del espacio. Es un vehículo diseñado para personas grandes, como yo. Miren el espacio. Casi puedo reclinar completamente. También puedo reclinar un poco el asiento. Es un poco, pero se puede reclinar. Realmente, tres personas aquí van muy cómodos. Creo que es el mejor del segmento en cuanto a espacio interior. Realmente, es un vehículo diseñado para la familia y el concepto está muy bien logrado. Vemos terminaciones en madera en la parte de los asientos traseros, algo que no es muy común. Vemos buena calidad en cuanto a la piel de la cojinería. Notamos dos cargadores USB de 2.5 amperios. Hablamos de cargadores rápidos. Un apoyabrazos muy ancho, bastante ancho. Y también para colocar lo que es las bebidas, tenemos salida de aire acondicionado y regulador solamente de salida. El espacio hacia el techo. Observen. Miren la distancia que tengo hacia el techo. Muy amplia. Tenemos también dos agarradores. Tenemos tres apoyacabezas, tres cinturones de seguridad. Sin duda alguna, me enamoró esta camioneta en la parte de atrás. Bien, si hablamos ahora del baúl, podemos tener varias formas de acceder a él. Con el control remoto, con el pie y con el botón en la parte posterior del baúl. Ya entrando al baúl, más grande es un segmento en cuanto al baúl. Y sin duda, realmente lo es. Se nota que el haber ampliado la distancia entre ejes para darle más espacio, logran un mayor baúl. También contamos con la cortinilla para protegernos de los amigos de lo ajeno. También tenemos espacios aquí para guardar un poquito más profundo, para tener más espacio, guardar objetos que no se muevan tanto durante un movimiento del baúl. Podemos bajar el piso del baúl, darle más espacio. Tenemos una llanta de repuesto tamaño completo. Y quizás lo más agradable e interesante es poder bajar la segunda fila de asiento desde la parte de atrás. Simplemente alando estas dos manijas y queda completamente plano. Señores, completamente plano. Hablamos de un baúl recto completamente, lo que nos permite empujar cualquier cosa, cualquier cosa y se va a deslizar con suma facilidad. No va a haber ningún tipo de tropiezo. También contamos con ganchos de sujección para acomodar cualquier cosita que tengamos por ahí un poco más grande, con una malla y queda completamente listo. Bueno, sin duda alguna, la mejor maleta de su segmento. Y bien, ya estamos a bordo de la CR-V. Estamos manejándola y puedo decir que tiene 188 caballos. Este es un motor 1.5, es turbo, montado sobre, acoplado sobre una caja CVT. Y decimos que realmente es muy agradable su conducción. El hecho de que sea turbo, sobre todo en la ciudad de Bogotá, se agradece bastante, ya que la altitud suele perderse un poco de caballos. El motor es aspirado, cosa que no sucede en este vehículo. También debemos decir que su sensación es muy robusta. No solamente es robusta en la parte exterior, también interior. Es muy agradable su manejo. Tenemos que decir que sus prestaciones son excelentes. Una buena respuesta, aquí ya lo sintieron, es una nube flotando en la vía. Agradezco al concesionario Honda Auto Cedro, ubicado en la autopista norte, Bogotá-Chía, kilómetro 20, en el costado oriental, por permitirme realizar la grabación de este video. Seamos claros, esta camioneta fue diseñada inicialmente para familias, pero poco a poco ha mejorado y ha progresado significativamente en cuanto a su diseño y comienza a atrapar las miradas de hombres que buscan un poco más de robustez en la camioneta. Sin lugar a dudas, esta quinta generación lo está logrando y no por nada es la más vendida de su segmento a nivel mundial. Si te gustó este video, dale like, coméntanos y suscríbete. De esta forma puedes hacer que el canal crezca y poder lograr más videos para ti. Muchas gracias.